santo de hoy 28 de febrero beata antonia de florencia la beata se cayó mi joven y perdió a su esposo a los pocos años deseando consagrarse eternamente a dios o puso resistencia decidida a los intensos de sus parientes de casarla de nuevo en 1429 la beata angelina marciano envió a dos de sus religiosas a fundar en florencia el quinto convento de terciarios regulares de san francisco y la beata fue una de las primeras en entrar en él un año más tarde se superiora la nombró superiora del convento de santa ana de flolino y tras tres años fue enviada a gobernar la nueva comunidad de aquila cuando san juan capistrano pasó por la ciudad la beata antonia le manifestó que deseaba una regla más estricta el santo comprendió su anhelo y consiguió que se le cediese el monasterio de corpus christi que otra orden acababa de construir ahí se retiró antonia con 11 de sus religiosas en 1447 para practicar la regla original de santa clara en todo su rigor la humildad y la paciencia eran las virtudes características de la beata antonia quien durante 15 años tuvo que soportar una dolorosa enfermedad además de una multitud de severas pruebas espirituales antonia era digna hija de san francisco por su amor a la pobreza algunos testigos narraron que habían visto varias veces a la beata arrebatada en éxtasis a cierta altura del suelo que una vez un globo de fuego apareció sobre su cabeza e iluminó el sitio que se hallaba orando la beata falleció en 1472 su culto fue confirmado en 1847 la ciudad de aquila la veneró como santa desde su muerte y y y